y salta, salta, eso, mano cuidarla, nena, a ver si tú me vas a decirme el favor, nena, de cuidármelo porque vengo de lejos y tiene sepa, a ver si le consigo una botella de agua, te lo dejo en tus manos, te lo encargo, ya vengo, ay papi, pero tú de a dónde vienes así vestido, no sé, mi hermano me trajo de la casa para acá, que íbamos a hacer un mandado, porque, este, veo que estás como en plátano verde, este, ¿cómo así? el plátano verde, mírate el color que traes puesto, ¿de qué color tengo la ropa? verde, verde, biche, ah, no sé, yo como no veo, no sé qué es lo que traigo ni puesto, si quieres yo te lo maduro, si quieres, ¿cómo así? ajá, ¿y de dónde vienes con tu hermano? venimos de la casa, ¿de la casa de a dónde? de allá de la casa, que me, me, me mandó a hacer un mandado, vamos a hacer un mandado ahora, estás como el platanito este, te ve rico y provocativo, estás como el platanito este, te ve rico y provocativo, provocativo, que tengo provocativo, de todo, el color, todo, la ropa verde, zapatos, todo, tengo zapatos verdes también, sí, claro, ah, no sé, bueno, si quieres seguir esperando, no sé si tú quieres, viene aquí, te sientas aquí en el muro conmigo, te sientas aquí en el muro conmigo, y así lo esperas, no sé si tú quieres, déjame tocarte a ver, diablo señorita, ¿te toca? no traes nada, no traes nada, si quieres, te sientas aquí en el muro conmigo, a esperar a ver a que venga tu hermano, ah, no sé, bueno, sientas aquí, ven, ¿dónde está el muro? no, 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 te vas a caer de este lado, ¿para qué? sí, bueno, 15 minutos después, no ha llegado, vamos, ¿eh? vamos, vamos, que no ha llegado, ¿para dónde? vamos para adentro, si no ha llegado, ¿what? ¿ah? ¿para dónde vamos? para adentro, si no ha llegado, adentro, si no ha llegado. ¡ah! 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 diablo señorita ay hermano donde estaba buscando hace rato vale si quiere otro día me lo vuelve a traer y yo otra vez vuelvo y se lo juro pero nena tú qué le hiciste a mi hermano que está como frío está como caliente tiene como la boca sucia nena muchas gracias muchas gracias ojo ojo para aquí ojo 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 que te abarro por aquí espérate 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 vamos a pedirle el favor a la nena nena mira a ver si me va a hacerme el favor es que ya te aguanta hermano espérate espérate mira es que mi hermanito es ciego entonces yo como el tiene ese tengo que ir a comprarle una botella de agua para si puede hacerme el favor de cuidarme no no vale todo bien hermano cuidado que aquí es como una piedra pero que paqueto como que paqueto que paquete el bolso ese es mi peluche papio yo cual otra cosa de que fabrica saliste tu mi vida de ninguna de la fábrica de mi mamá como quisiera que fueras este helado no quisiera que fuera el helado ese para que para chuparte y pasarte la lengua como para chuparte y pasarte la lengua como no te da vergüenza pero que perversa eres oh yeah ah y como te llamas tu yo me llamo jonathan mi mamá me llamo comiendo eso no yo no tengo novia mi hermano no se demora a veces las cosas no son lo que parece como quisiera que fuera de este lado bueno que no se demore que tengo una sed un paisaje bueno para el paquete el bolso no, otra cosa definitivamente, dicho esta tu novia si mi numero yo no me lo se porque tiene que decirle a mi hermano para adecuarle mi numero porque como yo soy ciego entonces no veo mi hermano si se demora todo lo que quiera tu hermano se esta demorando para donde yo no se tenemos que buscarlo a el porque yo como no puedo ver entonces me tocaria que el lo acompañara yo te llevo para donde tu quieras para donde me piensas llevar si yo no conozco ni se donde estoy si quieres que yo para un lugar bien chevere para donde para donde si eres chico estamos muy peronistes dime a mi hermano si te subo si hermano es donde te iba a llevarte hermano es donde te iba a llevarte no se yo me lo iba a llevarte yo me lo iba a llevarte para un lugar y que para un lugar para donde para un lugar para un lugar cuidado que yo te lo deje cuidando a mi hermano oh my god chico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video